Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Dominicana llama a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por Haití. República Dominicana, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, convocó para este jueves una reunión del organismo para analizar la crisis de Haití. Según anunció el canciller dominicano Miguel Vargas, la reunión que se celebrará esta tarde tiene como objetivo pedir a los actores haitianos que lleven a cabo un diálogo nacional para solucionar la crisis. Como miembro del Consejo de Seguridad llamamos a una reunión que se va a efectuar el día de hoy, pidiendo un diálogo nacional en Haití y además un mayor aporte de la comunicación internacional en esta crisis. Cito como miembro del Consejo de Seguridad llamamos una reunión que se va a efectuar el día de hoy, pidiendo un diálogo nacional en Haití y además una mayor contribución y un mayor aporte de la comunidad internacional en esta crisis, dijo Vargas en declaraciones a periodistas en Santo Domingo. Vargas dijo también que siempre es preocupante cuando se produce cualquier situación de inestabilidad en Haití porque puede repercutir en República Dominicana, país con el que comparte la isla, la española. Haití vive una grave crisis política y económica que se agravó a mediados de agosto por el desabastecimiento de combustible, lo que ha desencadenado protestas violentas contra el presidente de esa nación que mantienen el país paralizado desde el pasado 16 de septiembre. Un portavoz de la ONU afirmó este martes que los incidentes de seguridad y los cierres de carreteras han afectado a programas humanitarios de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. El sector más golpeado, explicó, es probablemente el sanitario, con hospitales enfrentándose a problemas para operar. La falta de combustible, carencia de agua potable y otros productos esenciales también están afectando a orfanatos, unidades de protección civil y otros servicios de emergencia que están funcionando con capacidad limitada. Además, la ONU destacó que muchas escuelas han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas, dejando a unos dos millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. Para Noticia, Impacto.